Buenas chicos y chicas, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy vamos con un vídeo de clones. Os voy a enseñar tres productos diferentes y vamos a ver si son clones o no son clones. El primer producto que os voy a enseñar es el pigmento Blue Brown de MAC. Este es un pigmento que en su día fue muy famoso, yo la verdad es que me lo compré ya cuando había pasado el boom de este pigmento, pero tengo que deciros que es un pigmento que me encanta, es preciosísimo y tiene un pay off, o sea una pigmentación súper buena. Lo único que no me gusta es que viene la tapa esta, se puede llegar a abrir con facilidad, pero bueno. Es un pigmento así y voy a haceros el swatch, espero no llenarme de pigmento toda la cara. Vale, para que veáis. Sería este color de aquí que veis y ahora vamos a hacer el swatch ahí para ponerlo junto con los otros dos, que yo creo que pueden darse un aire. Quedaría algo así. Es un tono como marrón, verdoso, también con algún matiz así moradito, un poquito así de todo. El siguiente producto es una sombrita de Urban Decay, es esta de aquí, es la Solstice, que si me seguís por redes, por Instagram, por ejemplo, ya estaréis hartas de verla. Pero bueno, es una sombra que me compré hace relativamente poco y que me gusta muchísimo. Esta es mucho más cómoda de aplicar que el pigmento porque cuesta la mitad de trabajo aplicarlo y no tienes el peligro de que se te caiga por todos lados. Es este tono de aquí y este no tiene tanta pigmentación como el pigmento, lógicamente, pero vais a ver que queda también muy bonito. Sobre todo queda muy bonito como sombra topper, como sombra para poner encima de otras. Aquí tenéis el tono y voy a ponerlo ahí. Como veis no tienen nada que ver. El color de una y otra es totalmente diferente, pero en el dedo, en el solstice del dedo, sí que me quiere recordar un poco más al pigmento de MAC. Pero yo creo que si le ponemos una base como marronada o verdosa, quizás puede llegar a ser igual que el pigmento de MAC. De hecho, vamos a probar con una base marrón. Voy a poner esta de aquí, que es la Espresso de NB Cosmetics, es un marrón mate oscuro. Vale, tal que así. Voy a ponerla... A ver si poniéndola de sombra topper. Vamos a ver si poniéndola de esta manera, se parece un poco más a la de MAC o estoy totalmente equivocada. Bueno, no sé si se podrá ver, pero yo sí que le veo bastante parecido ahora mismo. No todo, todo porque esta no tiene ese matiz tan verdoso como el pigmento de MAC, pero sí que se le da un entero. Y ahora vamos con el tercer posible clon y es esta sombrita de NB Cosmetics y es la Mela Estregata. Es una sombra duocromada, igual que estas con reflejitos de montón de colores. Y vamos a ver qué tal queda. Tiene mucha pigmentación, mucha más que la de Urban Decay. Y a ver qué tal. Vale, como veis, a primera vista no se parece tampoco en nada, pero tiene también reflejitos y tiene ese subtono como burdeo o samoratado que tiene el pigmento de MAC. Pero no obstante, aquí mismo, no sé, aquí, sin nada más, no se le parece muchísimo, solo que es duocromada que tiene reflejitos. Vamos a volver a probar con una sombra de base marroncita a ver si se le parece un pelín más. Voy a volver a poner la misma que antes, la Espresso de NB Cosmetics. Y ahora vamos a poner la Mela Estregata encima. Vale, como veis, ahora se le da un poquito más de aire al pigmento de MAC. Yo lo que veo que le falta a esta es el tono así verdoso, plateado que tiene el pigmento, pero más o menos menos más oyente. Bueno, vamos a hacer un repaso. Este es el pigmento Blue Brown de MAC. Esta es Solstice de las Moon Jabs de Urban Decay. Esta es el Espresso de NB Cosmetics más la Solstice. Esta es Mela Estregata sola, sin nada. Y esta es Espresso de NB Cosmetics más Mela Estregata. Bueno, yo diría que aquí tenemos un posible clon, pero si la ponemos encima de otra, que es el caso de la de Urban Decay. Por sí sola no creo que se le parezca muchísimo, pero encima de otra sombra le da ese matiz que tiene el pigmento de MAC. Entonces, yo creo que la de NB Cosmetics, esta que os voy a enseñar, la Mela Estregata de NB Cosmetics no es un clon clon porque, a ver, solo es una sombra duocromada, pero que no coinciden tantos matices como la otra. Entonces, esta no la consideraría clon, aunque es súper bonita y queda preciosa en el párpado. Y la que sí que consideraría clon sería la Solstice de Urban Decay, pero encima de una sombra marrón mate, como es la Espresso de NB Cosmetics. ¿Qué os parece? ¿Os parece clon? ¿No os parece clon? Decidme por aquí abajo. Si queréis que busque algún clon de alguna sombra en concreto que sepáis que tenga, decídmelo y miramos a ver qué podemos hacer. Por cierto, estoy de sorteo en Instagram, sorteo tres labiales de los sweatthenics, así que pasaros por allí porque además es súper fácil participar, solo tenéis que mencionar a tres amigas y seguirme, y ya. Y dicho esto, me despido ya, muchísimas gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo, chao.